No te llevas la victoria de hoy, pero lanzas el reto junto con Argenis para esos campeonatos. Lo acabo de decir, dignos, dignos ganadores, dignos representantes de esos campeonatos. Pero la Dinastía Caronte junta es más fuerte y quiero ser el primero que exponga esos campeonatos los brazos en contra de mi hermano Argenis y el Dr. Caronte Jr. Porque solamente la Dinastía Caronte es fuerte estando junta. Hoy lo demostramos. Fuimos grandes atletas, grandes luchadores, nos entregamos al 100%. Y aquí está la prueba. Sigo sangrando, pero eso no importa. Me basta sangre, se doy lágrimas para conseguir lo que quiero. Caronte, un desgaste impresionante. También la adrenalina que genera el público, siempre entregándose al 100%. Lo dices pocas veces, vemos tu equipo totalmente que era blanco, ensangrentado. Mira, vengo de una función a beneficio de Monster. Muy contento por apoyar a un compañero. Cansado. Me confié de más. Lo dije anteriormente. Estoy confiado, estoy preparado. Ustedes lo vieron. Vengo muy bien preparado. Pero esta vez me mermó el cansancio de la arena López Mateos. Y hoy aquí en Remascarando, desafortunadamente. No nos llevamos los campeonatos, pero de verdad brazos y remascarando. Quiero la oportunidad de ser el primero de exponer los campeonatos en contra de los brazos. Caronte, ¿te esperabas una lucha así de sangrienta, así de violenta? Mira, sí me la esperaba honestamente. Son chamacos que vienen de tercera generación, de cuarta generación. Yo soy tercera generación. Estamos acostumbrados a estas luchas recias. Y si para conseguir esos campeonatos, una máscara, una cabellera, tenemos que terminar bañándose en sangre. Para mí, en lo personal, me siento contento, de verdad. Me siento agradecido con el público porque el público nos estuvo apoyando en todo tiempo. Pero no más una cosa. Arriba, la dinastía Caronte.